Esto es la historia de los Chopin's and Friends Curra banda bien malandra que degustan los excesos Pero también la filosofía del Euras Artur es Copenhague Inicia la semana y ya les pica la garganta El Butch anda en vivo y el Pauli ya perdido Leiva está fatal, quedo en cama Tuño en la chamba, la una y en pijama El primer platicado se lo bajan en miércoles, jueves de callejón DJs y bolsas de mol, el Alfonso ya va mal a copiar Y el Pastrana ya se empieza a tu acariar Más tarde le caen los refuerzos bien macizos la madame Pibe, biclamanle y hasta el leti Empieza en cara amanecida Unos que otros se dan su desconocida Y ya pesta y hierba de la chida El Andy llegó tarde y te doy a Vuelvo quiere tocar Hay lista de espera pero se la va a volar Eso se quiere quedar en la fiesta Pero Valentina ya se lo quiere llevar Porque lo va a violar Porque lo va a violar Al día siguiente tía, Vicky o en la birria Dicen que es solo un maldito Pero terminan en roble Un platicado o dos o tres o cuatro El Paul ya está al borde del infarto Llega el sabadito y ya empieza el chapulineo Novia se hace esculo, ya se ligan hasta el nereo Pedas, fiestas, quince años son tocadas Peleas, debates y trocas chocadas Le escriben al pibe pa' que saque cortesías Ayer prometió pero hoy dijo que decías El yayo se metió a la fuerza y con cerveza Y la licenciada está perdiendo la cabeza Luego llega el licenciado El pecado claro con paro a su lado Putea a su hermana por haber tomado tanto Mientras a la Vicky se le baja del espanto Llega el dominguito y cae la tuxtlecada La Paula la ley una y otra despistada Vinieron con ganas de escuchar vinilos Pero se encontraron a todos bien podridos En casa del Vic siguen los torcidos Anda el Emiliano Cristiano pa' amanecidos De tanto pinche tecno ya le zumba en los oídos El Emiliano que pesa y rompe un vidrio de los chidos Ahora si culeros ya se acabó la fiesta Váyanse a sus casas no me importa su protesta Cuando de repente le iba a despertar de su siesta Y trajo a Mos Pérez y toda la mesa puesta Música 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 El Emiliano Cristiano pa' amanecidos De tanto pinche tecno ya le zumba en los oídos Y el Emiliano tropieza y rompe un vidrio de los chidos Ahora si culeros ya se acabó la fiesta Váyanse a sus casas no me importa su protesta Cuando de repente le iba a despertar de su siesta Y trae a Mos Pérez y toda la mesa puesta Música 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 Música